Vamos a empezar un poco en la línea que había esta persona de vos, en la línea que has empezado tú. Esta persona de vos, que lo que ha dicho es muy sensato, lo ha dicho muy suavemente, muy suavemente. Para eso le tenemos a usted aquí, para traducir a lo bruto lo que ha querido decir. Sin embargo, siento disentir, querido amigo, de que todo está igual. Lo que ha ocurrido la pasada semana es realmente un quiebro total de todo lo que se venía viendo hasta ahora. Miren ustedes, señoras y señores. El jueves 6 de febrero, Sánchez, presidente no de España, como has dicho, querido amigo, sino del anti-España, porque no es presidente de España, sino del anti-España. Es decir, de los traidores, de los criminales, de los terroristas y de los comunistas bolivarianos, que son la hez de la hez del comunismo mundial. Bien, que lo han llevado al poder y, por tanto, es el presidente y es el que le está opando. Bueno, pues este siniestro personaje, el presidente de la anti-España, se desplazó a Barcelona nada más y nada menos que para rendir pleitesía a un delincuente nazi y supremacista, que ha hecho de su carrera política en base al odio a España y a la persecución de todo lo español. Exactamente igual que hacían los nazis con los judíos. Este hecho inaudito, porque es inaudito, pasará sin duda a la historia de España y de Europa como el acto más vil y más infame que ha cometido un presidente de gobierno. Una traición realmente sin límites, tanto en lo formal como en los hechos. En lo formal, ya lo has expresado aquí, o ya se ha visto aquí, como las banderas, en la sala donde se reunieron, estaban al mismo nivel. La bandera nacional con una bandera autonómica, como si de dos países diferentes se trataran. Realmente, más bien, se tratara de un país, Cataluña, y una especie de siervos del centro de África, que era este otro. Luego, lo del miserable y traidor Iván Redondo, no hay por dónde cogerlo, Iván. ¿Cómo tienes vergüenza? ¿Cómo no se te cae la cara de vergüenza de dar cabezazos ante un delincuente, ante un nazi? Tú, que eres el número dos del Partido Socialista, el cerebro del Partido Socialista. Menudo cerebro. Te habrán salido bien dos cosas, pero ya veremos qué pasa después. Luego, después, como tú has dicho muy bien, hay 44 cosas. Solo voy a destacar las más gordas e importantes. Primero, un río de dinero. Mientras le está robando, robando, el Partido Socialista Obrero Español, el IVA, a aquellas comunidades autónomas, porque se lo debe, porque ya lo tiene, se lo ha robado y no se lo quiere devolver, a este nazi le va a dar todo lo que pida. Ha pedido un incremento del 60% de las inversiones en Cataluña, que es quien más inversiones se lleva. El año pasado se llevó la mitad de toda España. Bueno, ahora quiere un 60% más. Bien, lo que has dicho también, bueno, es que va a permitir blindar la enseñanza del odio a España en las escuelas catalanes. Va a permitir que sigan las embajadas. Le va a perdonar a los nazis de TV3 150 millones de euros de IVA, señoras y señores. Bueno, y lo más gordo de todo, la mesa de negociación. Pero, sobre todo, y con esto termino, lo que dijo antes, porque luego quiero volver a ello. Luego volveremos a la enseñanza. Bueno, no, quiero volver a ello. Lo más grave, y lo digo, querido amigo de vos, lo que dijo fue que no está dispuesto a cumplir la ley ni la Constitución en Cataluña, que la ley y la Constitución no sirven para arreglar el problema de Cataluña. Y qué han dicho los jueces, qué ha dicho el Supremo, qué ha dicho el Constitucional, hasta esta rebelión del propio de... Fíjense, se imaginen ustedes que en un país civilizado el jefe de gobierno dice que la Constitución y la ley se la pasan por el forro y que va a hacer lo que le dé la gana. Eso no se ha visto jamás. Luego volveré sobre ello.